Hermano, te contaría, amigo, te contaría, amigo. Ay, 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 divino la encolada de mi vida, amigo, me loco, 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 me loco. Ay, ay, lo de humano, o de Dios, quiero como lo tengo, lo de humano, o de Dios. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ya habiendo sido para mí 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 ya habiendo sido ya 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 ya